Hola a todos, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer unas tortitas que van dirigidas a los más pequeños de la casa. Si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, suscribiros al canal. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son 120 gramos de harina, 200 mililitros de leche, 1 huevo, 3 cucharaditas de levadura en polvo, 25 gramos de mantequilla, 3 cucharadas de aceite de girasol, para adornar necesitaremos 120 gramos de chocolate para fundir y 50 gramos de nata líquida. Y para hacer estas tortitas necesitaremos unos cortagalletas. Lo primero que haremos es mezclar todos los ingredientes. Echamos primero el huevo, Echamos también la mantequilla que la tenemos a temperatura ambiente y está blanda y echamos el azúcar. Vamos a batir un poquito. Ahora echamos la leche. Ahora mezclamos la levadura con la harina y la echamos también. Y seguimos batiendo. Y ya tenemos la masa lista. A continuación haremos las tortitas. Pondremos una sartén a fuego fuerte al principio. Le damos con un papel de cocina y un poquito de mantequilla. A continuación untaremos también el molde ayudadas de un papel de cocina con aceite de girasol. Y lo vamos a poner así en el centro de la sartén. Ahora echaremos la masa que cubriremos el molde así como hasta la mitad. Una vez que la tortita ha subido hasta arriba y ha hecho pompitas ya podéis darle la vuelta porque eso indica que está hecha de ese lado. Y por último las decoraremos. Echaremos la nata por encima y lo meteremos al microondas en intervalos muy cortitos como de 5 segundos. Cuando ya veamos que se ha fundido todo el chocolate lo moveremos así con movimientos fuertes para que se integre la nata bien. Y ya lo tenemos listo para usar. Con ayuda de una manga pastelera vamos a decorar. Pues ya tenemos listas nuestras riquísimas tortitas Si os ha gustado manita arriba Si os ha encantado agregad la favorito Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! Gracias por ver este vídeo darle manita arriba y compartirlo si os ha gustado Dejadme vuestros comentarios y sugerencias aquí abajo y cuando hagáis alguna receta podéis mandarme la foto para compartirla en Facebook y que todos vean lo bien que cocináis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!